El mensaje de que justo en mitad del eje navideño se encuentra la estación de cercanías Renfe, así como el intercambiador de autobuses y por tanto recomendamos a todos los visitantes de fuera de nuestro municipio que se animen a utilizar el transporte público, dentro del cual también se encontrarán, aunque con un precio un poco más elevado, el tren de las mágicas navidades que vendrá todos los días desde San Martín y en el cual se podrá disfrutar del ambiente navideño, pero sobre todo también de la tradición de los trenes antiguos y por otro lado también para aquellos que no puedan utilizar el transporte público, invitarles e informarles de que se han construido dos aparcamientos y se han puesto a disposición dos aparcamientos gratuitos que en total contabilizan 3.000 o un poco más de 3.500 plazas de aparcamiento y que estas, lo que tienen el objetivo aparte de que sea facilitar la comodidad, también queremos que se evite el tránsito de vehículos por el centro del municipio. Por tanto, rogar a todos los visitantes que quieran venir que echen un ojo a través de la página web al programa oficial de las mágicas navidades donde encontrarán con todo el lujo de detalles cómo poder acceder y llegar a esos aparcamientos sin pasar por el centro del municipio y así evitar pequeños atascos que se puedan producir. Y por supuesto, como decía, que miren también toda la programación para que puedan elegir más cómodamente aquellos días que tengan a bien el acudir. Es un honor por dos motivos. Uno, por ser el embajador de las primeras navidades mágicas en Torrejón, en mi ciudad, en mi municipio. Y luego es un orgullo como torrejonero, la verdad, que mi municipio se ponga en el mapa de una manera, conjuntando tantas cosas, primero la atención al ciudadano, tanto al ciudadano de Torrejón como a toda la Comunidad de Madrid, como a visitantes que vienen de fuera, que me consta que el año pasado las viví. Y había gente de todos los lados. Mi mujer malagueña la disfrutó y alucinó. Y sobre todo también por la imagen que se transmite de Torrejón. Primero de modernidad en cuanto a iniciativas, a impulsión de nuevas propuestas como es esta, y a la vez de tradición que es la Navidad. Esa imagen de Torrejón asociada a la Navidad, a los valores que encarna la Navidad, a la familia, a los niños. Creo que es una apuesta acertadísima. Dar las gracias a Alejandro y, por supuesto, al alcalde. Primero, por hacer tanto por Torrejón y por contar conmigo para esta serie de iniciativas tan bonitas, que para mí es un orgullo representar a mi ciudad, y más hablando de Navidades, y como digo, hablando de una época tan bonita como la que se viene, y que Torrejón sea uno de los nombres que más escuchen estas Navidades en toda España.